Bienvenidos al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese apocalipsis? Espero que bien. Bueno, ya veis, el ambiente un tremendo... Falta ahora mismo 55 minutos para que teóricamente comience la manifestación. Por aquí no se ve mucha gente. Hombre, en teoría tendrían que llegar, pero fijaos. Una doble chera de la Policía Nacional y poco más. Y que ya están esperando la manifestación y no mucho más. O sea, mucha gente no se ve por colón. Hombre, a mí ya me han saludado. Ya hay personas que me conocen por aquí, por alrededores. Se están empezando a congregar público, pero en fin, la cosa no se ve muy animada. Ya veremos cómo se va desarrollando la tarde, pero mal, mal. Por ahora, por ahora. Señores, que lo que he estado comentando con unas personas, también seguidoras mías, que me han parado, que si no movilizan los partidos políticos, los sindicatos, la gente no se mueve. Y los partidos políticos, los sindicatos, son nuevo orden mundial, o sea, pertenecen a los malos, así que, imaginaos. Muy dormidos. Espero que se encienda la chispa. No se sabe nunca, ¿eh? Nunca se sabe con dónde puede estar la chispa. Todo parece muy tranquilo, todo parece que una balsa de aceite, pero en cualquier momento salta la chispa y se revoluciona todo. O sea, en estas cosas nunca sabe uno cuándo puede pasar. Pero aparentemente podemos decir que por ahora Pedro Sánchez tiene que estar contento y durmiendo a pierna suelta. Pero vamos, totalmente, porque los españoles no tienen intención de defenderse. Están tan tranquilos, salvo unos pocos, salvo unos pocos. Cocientes el resto, completamente inconscientes de lo que está viviendo. Venga, gracias y seguimos aquí, en Colón Informando. Gracias. Gracias.